¡Huevanse! 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 ¡Oh, oh! ¡Arriba, girando! ¡Dos, dos, dos cervecitas! ¡Dos, dos, dos cervecitas! ¡Oh, oh! Como he sufrido, el día he sufrido Como yo lloré, tampoco lo raro ¡Dos, dos cervecitas! ¡Para empezar! ¡Y atrás, dos cervezas! ¡Ya quiero recogerme! ¡Dos, dos cervecitas! ¡Para empezar! ¡Y atrás, dos cervezas! ¡Dónde están los pasantes! ¡Dónde están los pasantes, a ver! ¡Los carinos de Tifacu! ¡La familia Cruz! ¡El pajarillo! ¡La familia Mamani! ¡Oh, oh, oh! ¡Sí, sí! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡No ve el batería bailando! ¡Mira de la polva serrida! ¡Polva serrida! ¡Polva serrida! ¡Polva serrida! ¡Polva serrida! ¡Sí! ¡Vención! ¡Polva serrida! 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 ¡Polva ser Como yo sufrí, nadie ha sufrido, como yo lloré, tampoco lloré Y dos cervecitas para empezar, y otras dos cervezas, ya quiero le coger Y dos cervecitas para empezar, y otras dos cervezas, ya quiero le coger La familia Cruz, cariño, la familia Mamani, lo máximo Y dos cervecitas para empezar, y otras dos cervezas, ya quiero le coger Y dos cervecitas para empezar, y otras dos cervezas, ya quiero le coger Y dos cervecitas para empezar, y otras dos cervezas, ya quiero le coger Y dos cervecitas para empezar, y otras dos cervezas, ya quiero le coger ¡Gracias! Con tus mentiras, con tus señas, te burladas de mí Mi cariño no te importa, tanto da de ti En las cantinas, con mis cervezas, con lo que joderé Una cerveza y otra cerveza, junto a otro invitaré Y voy a tomar, cervecita planeta, yo quiero olvidar Esa fue traición, y voy a tomar Cervecita planeta, yo quiero olvidar Esa fue traición Pero la palma se arriba, sí La palma se arriba, palma se arriba, palma se arriba, palma se arriba Jolly y su grupo ¡Divención del amor! ¡Dale, dale, Jolly! ¡Judia, sabor! ¿Dónde están los pasantes? ¡Los pasantes! ¡Arriba! ¡Los pasantes! ¡Arriba! ¡Arriba, mi gente! ¡Arriba, Potosí! No en tus sentinas, con tus penales, te burladas de mí Y mi cariño no te importa, tanto da de ti En las cantinas, con mis cervezas, lo que joderé Una cerveza y otra cerveza, junto a otro invitaré ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, los pasantes! ¡Los de sal, los padrinos de Quitaracu! ¡Los padrinos de Quitaracu! ¡Que se veis, que 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 se veis ¡Oh, hoy! ¡Arriba, mi gente! ¡Arriba, Chasquí, Chasquí! Y voy a tomar ¡Cocas! Cervecita planeta, yo quiero olvidar ¡Sí, señor! Esa es tu traición Y voy a tomar ¡Una! Cervecita planeta, yo quiero olvidar Esa es tu traición ¡Como, Javier! ¡Arriba, los pasantes! ¡Eh! ¡Eh! ¡Arriba, los pasantes! ¡Eh! ¡Eh! ¡Arriba, los pasantes! ¡Sí, sí! ¡Los de inerción a nuestro señor San Jerónimo! ¡Oh, hoy! Y voy a tomar ¡Cocas! Cervecita planeta, yo quiero olvidar Esa es tu traición ¡Y voy a tomar una cervecita planeta, yo quiero olvidar ¡Esa es tu traición! ¡Vuelve, los pasantes! Arriba, hey, solo estoy tomando una cervecita con los pasantes N24, hey, 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 ahí Donde estaban los padrines de Tisparacu, los padrines de Tisparacu Muevanse, 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 muevanse Solo estoy tomando una cervecita Solo estoy tomando una cervecita para no olvidarme Estuvo el sueño para no olvidarme Y solo estoy tomando una cervecita Solo estoy tomando una cervecita para no olvidarme Y solo estoy tomando una cervecita para no olvidarme Muevanse, muevanse, muevanse Con cariño, y a los señores pasantes N24, la familia Cruz Donde, la familia Cruz Donde, la familia Mamani Con cariño, ahí están Solo estoy tomando dos, dos, dos Cervecita Con los señores pasantes Arriba, 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 pues sí Guárdalo, gozalo, guárdalo, guárdalo Arriba, mi gente Y solo estoy tomando dos cervecitas Solo estoy tomando dos cervecitas Para olvidarlo, y solo estoy tomando, y dos cervecitas Para olvidarlo, y solo estoy tomando, y solo estoy tomando, y solo estoy tomando Y tomaré, tomaré, dos cervecitas, tomaré, tomaré, no me olvidaré Y tomaré, tomaré, dos cervecitas, tomaré, tomaré, no me olvidaré ¿Dónde está mi gente de Chaquí? ¿Dónde está Chaquí? Dos cervecitas, señores ¡Huelas! ¡Abríba mi gente! ¡Sí! ¡Sí! ¡No me ve la gente más alegre, perfecto! ¡Levante las manos arriba! ¡Levante las manos arriba! ¡A mí no me nadie! ¡A mí no me nadie! ¡A mí no me nadie! ¡Porque no soy de nadie! ¡A mí no me nadie! ¡A mí no me nadie! ¡A mí no me nadie! ¡Porque no soy de nadie! ¡Agrupación! ¡A mí no me nadie! ¡Artín!